Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbiddenwebs, estamos aquí con Aloy Camino De nuestro primer caldero Hemos agoteado al cuellilargo El primer cuellilargo Que hemos encontrado El primero que hemos encontrado aquí en el oeste prohibido Y ahora pues vamos a ir a por ese caldero Chicos, de hecho me estoy metiendo yo por una zona Debe haber seguro un camino más fácil Por aquí Esto se considera ya el camino Si, esto se considera el camino Vale Pues eso chicos, nos vamos Nos vamos a por ese caldero Vamos a No se que decir, osea Conquistar el caldero, bueno no se si exactamente Conquistarlo Esto que son Zancador Esto es nuevo Mira, débil contra el agua de purga Ey, ey, ey Relájate, relájate Relájate Que le estaba dando al R1 Para marcar el El rastro Cápsula de reparación Vale Y ahí, ahí ha saltado algo más Eso ahí probablemente se puede recoger A ver este Hola, que tal ¿Por qué no te acercas si te mando? Es que lo voy a pillar de frente No quiero pillarlo de frente Ahora, ahora, ahora Ahí sí Ojo, está el otro también ahí alerta Mira, pues si me encargo a esto Me llevo las piezas y tal Para hacer mejoras Perfecto Vale, vale, vale ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace? ¿Qué forma va a tocar es esa? No, no se, pero aquí me ha dado El objetivo está empapado Verderá su capacidad Para infligir daño elemental Mientras duro el efecto Vale Claro que su daño elemental Es eléctrico Hostia, lo hemos derribado, eh Como se nota Esa flecha se derriba, eh Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Está guapo, está guapo esto, eh Está guapo El arco este está guapo, tío Es verdad que tarda mucho en No, no está pensado No está pensado para un combate largo Para un combate En el que tengamos que estar disparando mucho Pero para uno así cortito Pum, pum Dos flechas Y fuera Está bastante bien Esto parece territorio ¿No? Parece que estamos entrando en territorio Claramente 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 Un caldero Si llego hasta su núcleo Recopilaré datos suficientes Como para sabotear máquinas nuevas Vale Ahí tenemos identificado el caldero Están cinco niveles o más Por debajo del recomendado para este caldero ¿Qué me dices? Nivel 18 Vale, vamos a esperar Vamos a esperar ¿Yo he marcado la hoguera esta de aquí? Sí ¿He marcado esta de aquí? No ¿La voy a marcar? Sí La hoguera esta es ¿Y en dónde irá a este al caldero? No exactamente Es por aquí Vale No me sigáis No me sigáis Dejadme Dejadme en paz Dejadme en paz Que simplemente voy a marcar esta hoguera Vale, chicos Tenemos la hoguera aquí Que es la más cercana al caldero La tenemos ubicada, ¿vale? Y ahora lo voy ¿Se puede saltar con esto, tío? Acerrar, frenar, desmontar Mantener y luego soltar Para desmontar de un salto No, no se puede saltar con esto Pues Nos vamos on the silence Quitame el marcador Nos vamos on the silence, tío Muerta de la muerte Vámonos Venga, me quieren molestar Que intenten molestarlo Sí, eso parece Esto parece un tanque, tío De verdad Guay, eso es un titán Vamos Esto es una locura, ¿no? Esto si Le da por despertar en algún momento Lo vamos a reír A ver O bajas tú O bajas tú O bajas yo, ¿sabes? Yo voy a bajar ¿Quieres venir conmigo, eh? Si no, pues Pues no pasa nada Ya te llamaré cuando Requiera de tus servicios Vale, espérate que yo he venido por abajo No sé si es arriba o algo Si es arriba habrá que buscar la forma de subir Aquí está La ubicación de las coordenadas Que escaneé en la aguja Un taller debajo de un titán Horus caído El típico sitio en el que Silence se refugiaría Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? No lo sé De momento vamos a marcar la hoguera Ya lo tenemos ubicado Y aquí hay cositas ¿Esto qué? ¿Esto lo ha dejado Silence aquí para que lo escuchemos nosotros o qué? Pobre Hades Tan apretado ahí dentro Sin sitio para pensar Ni siquiera puedes hablar Por otro lado El orbe procesador de un titán Ese dispositivo parpadea Silence quiere que lo compruebe A ver, pero estábamos escuchando esto Porque se ha parado Pobre Hades Tan apretado ahí dentro Sin sitio para pensar Ni siquiera puedes hablar Por otro lado El orbe procesador de un titán Ya sabes cómo es eso Cuando te cargue en él Estarás mucho más cómodo Hasta que ya empiece a trabajar Al menos Vale Aquí hay una mesa de trabajo Aquí tenemos Registro interrelatario A ver Vamos a... Sí, vamos a leer esto Un segundo Que estoy cogiendo algo de algo A pesar de mi preocupación por los enganches que faltaban Fue relativamente fácil instalar a Hades en el orbe procesador desconectado El sujeto parece plenamente consciente Y completamente indefenso Incluso en esas condiciones jamás divulgará su contenido voluntariamente Por lo tanto La situación requiere cierta experimentación Mis primeros intentos de coacción han fracasado Pero debo ser paciente Como tal ser consciente Puede sufrir Solo hace falta encontrar el estímulo correcto Y la intensidad adecuada Lo logré La ironía es deliciosa Hay varios tipos de datos que producen incomodidad al sujeto Pero nada como las imágenes y la naturaleza Las representaciones holográficas de plantas y animales Son lo que mejor funciona Lo más intensas Mejor El efecto parece ser un dolor insoportable Un bucle en particular Con unos conejos que dan saltos a través de un campo de flores Le produjo una terrible agonía Quiero que el sujeto se vuelva Doce muy pronto Está intentando controlar a Hades Claro Hades Está planeado para destruir el mundo En caso de que De que la generación De Gaia saliese mal Y entonces claro Si quiere la destrucción del mundo Si su objetivo Es la destrucción del mundo Evidentemente Que el mundo esté bien Que haya un conejito saltando en un campo de flores Lo mata Es que lo mata Bueno He extraído unas especificaciones técnicas Fascinantes sobre la estructura de datos de Gaia Específicamente el modo en que su matriz Heurística se entretenge con sus funciones subordinadas Pero cuanto más oscuro sobre el funcionamiento previsto del sistema Especialmente la función relativamente sencilla de Hades Como salvaguarda en caso de excepción Más dudas me plantea la señal que lo corrompió ¿Qué pudo transformar Una inteligencia artificial de bajo nivel En una superentidad plenamente consciente Y capaz de hacer planes estratégicos Engañar E incluso pergeñar Pergeñar Un genocidio Quizá algún tipo de software inédito de faro Pero se me escapa Cómo podría ser lo suficientemente avanzado Una tecnología de ese tipo A menos que después de la destrucción de la biosfera Se produjeran nuevos hallazgos tecnológicos Quizá los supervivientes de Elysium Parece demasiado rebuscado Volveré a la FENTPS Tarde o temprano Hades me dirá lo que quiero saber Día 7 Parece que mis esfuerzos coercitivos Tienen un coste significativo Las conclusiones digitales de Hades Producen oleadas de información Que corrompen sus estructuras de datos El efecto se está acelerando El interrogatorio está desintegrando su mente Literalmente Pedazo a pedazo Cuando termine Apenas quedará nada No importa Los datos que he extraído Seguirá extrayendo Merecen que se pague cualquier precio Siempre que logre acceder a todo Antes de que el sujeto Se convierta en el equivalente electrónico De un cráneo hueco Día 10 Por fin La revelación que estaba buscando Se ha manifestado Es asombrosa Y aterrador Incluso para mí En mi mente He plantado las semillas de un plan Los próximos meses Pondrán a prueba mi capacidad Más que cualquier red anterior Tendré que forzar mi intelecto Llegar más alto Y excavar más profundo que nunca Sí Creo que se puede lograr Con un poco de ayuda Por supuesto Día 12 Mi trabajo aquí ha terminado He descubierto todo lo que estaba a mi alcance Hades no merece compasión Pero ciertamente se encuentra En un estado lamentable Es uno de los que ocupa Una posición más impresionante Para su cita con el destino Al respecto de esa cuestión Alonio nunca Aún no ha regresado a mi vida Ni sabe nada de mi argucia Pero se enterará Eso lo cuesta un tiempo Entonces Todas las piezas Empezarán a encajar ¿Qué? Pues no sabemos por qué No sabemos por qué Aquí puedo hacer mejoras A ver ¿Qué podemos mejorar? Hablo de la bolsa Tengo alguna disponible Sí Vale Esta de aquí Bolsa de comida A ver que La voy a mejorar Pero bueno Y el de perro de las praderas Hueso de cerdo montés Bueno, bueno Pero no nos vengamos aquí muy arriba Vale ¿Qué mejora podemos hacer? Podemos mejorar Podemos mejorar El arco preciso de derribo Venga Vamos a hacer esta mejora Ahí está Perfecto Mejora a nivel 2 Más 10% potencia de derribo Y para la siguiente Me hace falta Bobina de chispas De zancador No hemos conseguido Ninguno antes Pues lo intentaremos Conseguir después Muy bien ¿Alguna mejora más Que puedo hacer? Parece que esto Podemos jalarlo Efectivamente Podemos Bobina de chispas Y acaparador No Yo lo que quiero Es el de zancador Para el otro Vale Tu tirador eléctrico A tope Y esto Ah Esto sí Pero me hacen falta Esquirlas Vale Vale ¿Alguna mejora más? Mejora de atondo Ah Vale Que tengo otro atondo Diferente ¿Y cuál es mejor? ¿Qué diferencia tiene Un atondo Del otro? Vale El de un Gidanora Que es el que llevamos ahora Contra cuerpo a cuerpo 9 Contra Daño de distancia 5 25 eléctrico 25 en ácido Y ese tiene 16 en hielo 15 en cuerpo a cuerpo Está orientado al sigilo Y al combate a distancia A ver Me lo podría poner ¿No? ¿Sí o qué? Vale Voy a hacerle la mejora Voy a hacerle la mejora Está el motos ahí Está el motos ahí Chicos A ver ¿Podemos hacerle una mejora? ¿Podemos hacerle la segunda? ¿No? No La segunda no Me hace falta circulador De patas largas Vale Vamos a marcar la tarea Vale 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 Pues Me renta por él Me da la mejora que le he hecho 19 2 a distancia 16 De hielo Hombre A ver Daño cuerpo a cuerpo Me protege bastante más Tiene la habilidad Sigilo a distancia Y concentración Plus Sigilo a distancia Plus y concentración Plus Vamos a ponernos eso A mí me gusta más Ir en sigilo Bueno Al menos intentarlo Al menos intentarlo Hay veces que no intento Y en sigilo no tengo nada Pero Pero me gusta intentarlo Al menos Más que Más que ir a la bruto ¿Qué tengo desbloqueado? Tengo algún recurso desbloqueado Que no estoy Vamos a ver Se me quitará la O la notita esa de que es Tío No sé que es la notita de eso De verdad Parece una notita de misión No sé ¿Qué misión me tiene marcada? Tío Me ha marcado una tarea ahora No me marqué tareas ahora Márcame Lo que estábamos haciendo Vale Esto Examinar el dispositivo ¿Qué pasa con esto? Eh Espérate Espérate Uf Vale Iba a mirar lo de las bobinas Joder Que he hecho aquí un par de mejoras Y podemos poner bobinas La aturdidora eléctrica Pues venga Le subimos el daño eléctrico Evidentemente Y Es el único al que le puedo poner bobinas Sí Vale Ya está Aloy Considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia Usando explosivos Separé el orbe procesador del titán de arriba Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo Hades Diseñada para hacer que coopere Cuéntale lo que hablamos Lo de esa señal misteriosa que te dio Navidad La señal queda para mí La señal fue recibida durante unos 7,22 años Después de eso no puedo comprometer el reinicio de Gaia Pero las entidades fallarán ¿Otra vez con lo mismo? Quizá necesites un recordatorio de que has fallado Como ves Gaia puede reiniciarse de forma segura En cuanto a dónde encontrar una copia Bueno Tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo Cree que lo tiene todo bien atado Mal nacido Solo hay un modo de saber Dónde trasladó el orbe ¿Vamos a jugar al escondite de Silence o qué? Y el rastro de orbe ¿Sí? Está lleno Señal no identificada Eso de ahí Y el rastro de orbe El rastro de orbe es este que ha dejado aquí ¿No? Vamos Ese es todo de aquí seguro De hueco que hay aquí En el camino Vaya Había visto yo una señal por allí Mira Me llueve una señal Supongo que es por ahí Sí, voy para allá Voy para allá Porque ¿No? Seguimos el camino Seguimos el camino Así que aquí estoy Siguiendo a Silence Como una imbécil Eh... Sí Eh... Sí Sí Lamentablemente Sí Todo lo que ha dicho Es real No te puedo decir que no A nada Absolutamente nada Eh... Tranquilo, tranquilo Los chatarreros Débiles contra El eléctrico Buah, es que Los suyos Serían que tenía flechas eléctricas Que salían aquí arriba Mis amigos Los chatarreros A ver, a ver Que la tenemos aquí formada Espérate Que la tenemos aquí formada ¿Puedo crear de esto? No No tengo Skirlas De hecho No, no, no Es que no tengo Skirlas para nada Vale, vamos a meterle fuego Vale Hay uno atacándome Vámonos Un rapaz gélido ¿Tú comienzas robando las piezas? Esta es Claro que sí Buen combo ese Vale Vale No lo había hecho El chatarrero este Quitándome las piezas Pero perro el tío De hecho tiene aspecto de perro Pero no lo he dicho por eso Vale Vale Me voy a llevar todas las piezas Por supuesto Todo, todo, todo Radar de chatarrero Lo que veo es que Hay muchas más piezas De las máquinas Las máquinas ahora Desprenden más piezas diferentes Ves, está el circulador Nervio principal de chatarrero Está el radar Está la lente Hay un montón de cosas De cada máquina A ver Vosotros no me vais a atacar, ¿verdad? No debería Eh, ¿esto qué? Ruto bloqueado Te faltan herramientas Bueno, estas son las flores de metal Que no sé qué herramientas Le hace falta Todavía no las tenemos Bueno, ¿qué hago? Buscar a Busco a Busco a un tío Un genio Vaya Aquí hay un montón de esquirlas No tengo Bueno, pide un montón De esquirlas Mejor dicho No tengo No tengo No tengo Porque es que Aunque venda esto ¿Cuánto puedo sacar por esto? Marco todo esto ¿Cuánto puedo sacar? Valor total 337 Me quedo justo en 400 ¿Puedo comprar algo? Yo creo que no Recursos de mejora clave Hostia, ¿esto qué es? ¿Cuándo no he investido al 136? Espérate, espérate 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 Que te vendo 5 de estos Tampoco son tantos Si te vendo 10 Ya son 80 ¿Cuánto me hace falta? Joder, es que el que mínimo Cuesta 467 Mira, ese de 467 Lo vamos a comprar Porque ese es el El guantelete de no sé qué Eso es un arma nueva Y quiero probarla Aquí me dan 80 Vale, con 72 Podría comprarla Siempre que hubiese tenido yo El recurso Que es el circulador De zancador Que no tengo Vale, pues no puedo comprarlo Aquí me da un arco De caza gelio Tiene buena pinta este arco Y un aturdidor De fuego de la forja Tiene buena pinta esto No tengo nada para vender ¿Eso qué es? Colmilludo y colmilludo 19 Legendario Legendario pero vendible Legendario pero vendible Yo te vendo aquí 5 de estos Nos plantamos en 522 Puede ser 522 549 No hace falta 549 Uno más al menos Voy a vender Uno más al menos Porque aquí Las lentes y eso ¿Esto qué es? La que es robusta Esto pero Esto Lo vamos a vender Unos pocos también ¿No? Si no tenemos 20 de estos Tío Me jode estar Tan tieso Me jode estar Tan tieso A ver Puedo comprar el arco De caza gelio O la aturdidora De fuego de la forja Vale, voy a comprar el arco Voy a comprar el arco Pero vamos De cabeza Comprar y equipar Voy a quitarme La onda explosiva De congelación Voy a quitarme La onda explosiva De congelación Que lo único que tenía Era las de congelación Y ahora llevo Pues una onda explosiva Pero con explosivo ¿No? Yo creo que es más interesante Esto Y llevamos flechas De congelación Que yo creo que eso Va a estar guapo ¿Hay alguna vez aquí? No, solo es este tío Bueno, solo es este tío Pero tenemos un arco De caza gelio Me gusta Me gusta Cuando te vende esto Prepárate Para lo que pueda venir Vale, el caminito Sigue siendo este de ahí Eso no hay ninguna duda Un momento Hace esto Vale, esto Si hacías así Vale Lo pasas todo a A curaciones ¿No? Pues si se adentra En la ladera A la ladera que vamos Mira que guapo este tío Mira que guapo este tío Y en el vídeo No lo vais a ver Con tanta calidad Como lo estoy viendo yo Está muy guapo Son zancadores Me hacía falta Pieza de zancadores Para comprarle al mercader Lo que pasa es que De todas formas No tengo tampoco No tengo skill Así que no me voy a preocupar mucho Lo que sí Bueno, vamos a echar un vistazo Ya que estamos aquí Vamos a echar un vistazo Por ejemplo Al arcogénido ¿Cómo se mejora esto? Ah Necesito skill La segunda mejora Podríamos hacerla Tenemos ahí Las piezas ¿No? Que es una cola cortante De surcacielos Y un radar de chatarrero Para la tercera Ya haría falta Un núcleo de máquina mediana Eso no tengo Y para esta última Pues más núcleos De máquina mediana Y membrana de saco De recolector Ok Ok Vámonos para adentro ¿Ves? Eso es un colmillado Muerto No, espérate Esto no es un colmillado No, no, no Esto es bastante Más que no tengo Un colmillado ¿No? O si es Uff Me voy a dejar con dudas Ahora mismo Me voy a dejar con dudas Ojo ¿Qué es? Ojo, ojo ¿Qué es eso? Hades Eres tú Amenaza Del sistema Detectada No tienes buen aspecto Tú Eres Aloe ¿Vienes a destruirme? Sí Y esta vez para siempre Incluso así Eres una amenaza para Gaia Cuando la resucité Así que Aún no has conseguido Una copia De Gaia Si Gaia Está muerta Tierra Y tú Condenados A pesar de los fallos He ganado ¿Qué vas a venir? ¿Vacenando incluso Hades? Estamos hablando Con Hades Estoy flipando Estamos hablando Con la inteligencia Artificial de Hades Y según Aloe Nos lo vamos a cargar Aquí Vamos a preguntarle ¿Y qué fue lo que le contaste? Esa es la vieja Es la vieja confiable Decir Error de datos La vieja confiable No Se fue Hace 12,8 días Quizá Error de datos Estructuras de predicción De comportamiento Desintegradas Entonces No sabes nada Que yo no sepa Qué bien Sí Qué bien Maravilloso Cuando la señal Misteriosa Te transformó Hizo conscientes Las otras funciones Subordinadas De Gaia Escapaste Cuando Gaia Se autodestruyó Igual que los demás ¿A dónde fueron? Cada función Migró a coordenadas Basadas en Error de datos Estructuras De memoria Desintegradas Unas Sías Trastornadas Desperdigadas Por ahí Y haciendo a saber Qué Deceso Mata millares Cada año Con las máquinas De combate Que fabrica Y tú Casi Destruyes El mundo Hay siete funciones Más por ahí Causando problemas Vaya desastre De hecho Vimos una ¿Cómo que bien? Hostia Qué bueno Hostia Vale De hecho Vimos una en The Frozen Wilds ¿No? ¿The Frozen Wilds Cual vimos, tío? Vimos otra De las funciones Subordinadas De Gaia ¿Estás Ruinas? Silence Quería Que me Encontraras Aquí Es obvio Pero por qué ¿Qué era Este lugar? El lugar Con Vino Error De datos Estructurales De memoria Desintegradas Mi lecho De muerte Lo llamo Mi Tumba Pero Supongo que lo descubriré Cuando entre A ver La señal misteriosa ¿A quién manda besos? Dios te interrogó Sobre la señal misteriosa La señal que te despertó Y te dio la conciencia ¿Quién la envió? La señal fue transmitida Los amos ¿Los amos? ¿Quiénes son? Los amos Me despertaron Para destruir La vida terrestre ¿Quién querría Hacer eso? ¿Quién querría Hacer eso? Los amos Tío ¿Quién serán los amos? Bueno Esto ya Lo último Ya no hay nada más Que comentar Como diría Thanos ¿Eh? La única extinción Que provocaste Fue la tuya Ahora no habrá Ninguna lanza manipulada Que te salve Estás equivocada Tres veces Aves ha extinguido La vida ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí Datos intactos Ojo Miosferas no viables Amortadas En los años Dos Cinco Cuatro Dos Dos Seis Uno Y dos Seis Ocho ¿Y qué? De eso Hace siglos Para eso Te diseñaron La biosfera Actual Es Versión Cinco No habrá Una Versión Seis Ni falta Que hará Pienso salvar Esta Control Control maestro Armado Para activar No comunique Nombre y rango Elisabeth Zovec Alfa Prime Control maestro Activado Pulando protocolo De extinción ¿Qué información más interesante Esa última de Hades Ya ha extinguido la vida de la Tierra Tres veces Es decir Que este mundo en el que vivimos No es el primer intento De De generar Una Nueva biosfera Con Gaia ¿Cara a cara? ¿Es que temes que te apuñale? Hay una razón Por la que Y ya veo Que usando el mismo software Espía Te llamé muchas veces ¿Por qué no contestaste? ¿Preferías espiarme Todo este tiempo? Hace meses Que mi mundo Dejó de girar En torno a ti Y a hoy He estado ocupado Horas de investigaciones Tan exigentes Y laboriosas Como fundamentales Para el destino Del planeta Sí Claro Solo Intentas salvar el mundo Eso es La diferencia está En que al contrario que tú Yo he obtenido resultados Vaya ¿Encontraste una copia De Gaia o no? Ah, sí Creo que sí ¿Dónde? Vuala ¿Por qué crees Que te he hecho venir? Tras esas cotillas genéticas Ya hacen las ruinas De una instalación Donde se perfeccionó El protocolo de extinción De Ares Un proceso Que supuso cientos De pruebas Que usaban Una copia De Gaia ¿Haces te contó eso? Tuve que Convencerla Pero así ¿Qué? ¿Lista para conseguir Lo que has buscado Los últimos seis meses? ¿O piensas seguir Con la boca abierta? A ver A ver Porque hay muchas cosas Que preguntar Los Tenag esto Que vean en Los Tenag rebeldes Tanto como para no enseñar A los rebeldes Tenag A controlar Las máquinas Y a montarlas Aloe Solo debería preocuparte Conseguir una copia De seguridad De Gaia Quizás Si te centraras Un poco Podrías lograr resultados Eso no es Una negación Silence Tómatelo Como quieras No, no Como quieras No Que les has enseñado Que no hay más historias Silence Que tampoco te hagas Aquí el tonto Solo para Confirmar Hades dijo Que había una copia De Gaia Ahí Si O al menos La había Hace mil años Copias Que no fueron Purgadas Cuando Ted Faro Borró las de Apolo Correcto Según Hades Esta instalación Era inaccesible Mediante una señal remota Mi Ted Faro Tocó los datos De aquí Copias Datos de Gaia Y sus funciones Subordinadas Lo necesario Para reiniciar El sistema Controlar la terraformación Y salvar la vida En la tierra Está Ahí Eso dijo Hades ¿A qué estás esperando? Va a terminar De hablar contigo La señal Hades reveló El origen De la señal misteriosa La que lo despertó Y quiso destruir La vida Sí Lo hizo ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo Paso a paso Aloe Que sepa Aún tienes que reiniciar Una IA Superinteligente Llamada Gaia Sí La misma Gaia Que se autodestruyó Hace 20 años Por culpa de la señal Dejó de transmitirse Hace años Ya no es una amenaza ¿Y si se repite? No lo hará Y aunque lo hiciera Bueno Los detalles son complicados Pero la señal necesitaba Hades para funcionar Si borras a Hades De cualquier copia Que reinicies Gaia Estará a salvo Vea por una copia De seguridad No pierdas tiempo Voy, vámonos Muy bien Buscaré una copia En la instalación Para que quede claro Silence Como sea otro De tus truquitos Es una escotilla Con identificación genética Nadie más puede abrirla En este mundo ¿Cómo iba a poner Una trampa dentro? Vuelve a jugármela Silence Y la próxima conversación Será cara a cara Aunque no dirás Gran cosa Porque tendrás Mi lanza Clavada en la garganta Aloe Gracias a mí Todo lo que deseabas Todo lo que buscabas Y fuiste incapaz De conseguir Durante seis meses Ya está a tu alcance Ya sé que no aprendiste Modales Porque eres una parianora Pero en una situación Como esta Deberías decir Gracias Y yo te diría De nada Nada Silence es buenísimo Me gusta Silence Me gusta Silence Siempre me ha gustado Ese rollo que tiene Me mola Bueno La puerta de la muerte La puerta Hacia unas instalaciones En las que Supuestamente Hay una copia de seguridad De Gaia Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Nos vemos Añar algo más Chao Game over Game over Gracias por ver el video.